Buenas noches, el Comando Almogábar, grupo que lucha por los intereses de los oregoneses habidos y para ver, quiere lanzar el siguiente copublicado. Resulta que hasta hace poco el Ayuntamiento de Zaragoza pedía una diplomatura universitaria para los monitores de tiempo libre y de ludotecas. Hasta hace poco, porque a partir de ahora ya no. Claro, entonces los mozos y mozas que trabajan en esto de las ludotecas y por ahí, pues nos han dicho, venga, hacer un copublicado, hacer un copublicado, y me han dicho, venga, vale. Pero claro, nosotros de diplomatura, lo que se dice diplomatura, sabemos más bien poco. Nada, nosotros lo máximo que hemos ido a la universidad ha sido una vez al año a la apertura paralela. Ahora, no nos faltaba ni una. ¿Hasta que la quitaron? Bueno, pero críos sí que tenemos. Y no nos parece ni medio normal que el Ayuntamiento haya decidido rebajar los requisitos que se le piden a estos mozos y mozas, que al fin y al cabo son los que van a estar con nuestros tagales toda la tarde. Hombre, claro que se rebajan los requisitos, y aquí está el meollo de la cuestión para pagar un sueldo más pequeño a la gente que está ahí. Así lo arreglamos todo, ¿no? Así solucionamos el problema, ¿no? Pues no. Pues no, Ayuntamiento. Así son las cosas. Espero que nos estés viendo. O se vuelve a exigir a estos mozos y mozas que tengan una diplomatura, cogeremos yo y este, y nos haremos monitores de tiempo libre para políticos del Ayuntamiento. Así es el problema, que tenéis mucho tiempo libre. Y jugaremos a picar zanjas, a levantar paredes de tocho, ya veréis, ya. Y puestos a rebajar el sueldo de la gente porque no se lo rebaja alguno que otro político del Ayuntamiento. ¿Claro? Claro, que es que, hombre, en vez de rebajar el de los monitores, que hay críos de por medio en tal Toregón. Ahora una cosa te digo, el mío personalmente no necesita un monitor con diplomatura o sin diplomatura. Lo que necesita es un sargento de marines. Hombre, que es que tiene un carácter que me ha salido muy subversivo. Hombre, pues alguien habrá salido. Pues a su madre, porque yo tengo pinta yo de subversivo. Lorenzo, llevas una capucha y vas vestido de comando. Aparte.